¿Qué tal? Buenos días, bonito viernes para todos. Ya estamos arrancando este fin de semana con toda la información. Son las seis con treinta y dos de la mañana y la temperatura un poquito más elevada en comparación a días anteriores. Acompáñenme a conocer las condiciones a detalle. Actualmente tenemos los diecisiete grados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. El viento ligerito a cinco kilómetros por hora. La humedad está reportando el setenta y siete por ciento y la presión atmosférica en mil diez milivares. Para hoy no hay pronóstico de precipitación. Seguimos disfrutando de cielos despejados con esta nubosidad. Vemos a continuación el resto de los municipios. También subieron las temperaturas. Nos olvidamos un poquito de los valores de un solo dígito esta mañana de viernes. Tenemos valores, por ejemplo, de doce grados en Apodaca, que es la el municipio que registra la temperatura más fresca. Después nos vamos a Cadereyta con trece grados. Seguimos con catorce grados en municipios como Juárez, Santiago, San Nicolás, Escobedo y seguimos con quince grados ya en Guadalupe. Dieciséis para San Pedro, algunos sectores de Monterrey y García. Y los diecisiete en otros sectores de Monterrey, tal es el caso de aquí del centro de la ciudad. Y Santa Catarina también está marcando los diecisiete grados. Esta jornada el cielo estará entre despejado y parcialmente nublado. Por supuesto seguimos sin pronóstico de precipitación. Hay ausencia en el pronóstico de lluvia tanto en Monterrey como en la mayor parte del territorio mexicano. Hoy nuestra máxima llega hasta los veintinueve grados. Mucho calor hoy acá en la Sultana del Norte por la tarde. La temperatura por la noche también no desciende lo suficiente. Se queda un poquito elevada, cálido por la noche con veintiún graditos. Y bueno, nos vamos con el fin de semana, que es lo que nos espera entre sábado y domingo. Seguimos con altas temperaturas por la tarde. Amaneceres también agradables. Dieciocho y quince grados por la mañana. Escasa nubosidad en momentos del día, parcialmente nublado también, sin pronóstico de lluvia. En cuanto a temperaturas máximas, valores de veinticinco hasta treinta y un grados. Pero note usted el cambio ya para inicios de la siguiente semana. Estamos hablando ya que el lunes estaremos con temperaturas mínimas de seis grados. Volvemos a los valores de un solo dígito y nuestra máxima será de dieciséis grados. El martes la mínima en diez grados y la máxima de veintiséis grados. Vean nada más el contraste de temperaturas entre domingo y lunes. Y si cambios en la condición de cielo, el cielo continuará despejado. Seguimos sin pronóstico de lluvia. Todo se verá reflejado únicamente en el termómetro. Y aquí nos vamos con la imagen de radar. Aquí le voy a explicar lo que estará sucediendo. Y es que tenemos este nuevo frente frío. Este sistema frontal es el que estará ingresando entre domingo, entre sábado y domingo sobre el norte del país, abarcando ya el noreste mexicano entre domingo y lunes. El frente frío número diecinueve ya se disipó sobre el estado de Chihuahua. La tercer tormenta invernal de la temporada también ya desapareció. Actualmente no tenemos ningún sistema frontal afectando la república mexicana, pero se acerca este sistema frontal que es el que traerá estos cambios importantes. en los estados del norte del país. Actualmente tenemos el evento surada. Ya sabemos lo que es una surada, son los vientos que vienen del sur y estarán afectando el litoral del Golfo de México. Acá se estarán registrando estos vientos del sur justamente a lo largo del litoral del Golfo de México. Aquí podemos ver también la imagen de radar que hay ausencia, notablemente ausencia en el pronóstico de lluvia, pero se viene este poderoso sistema frontal que estará trayendo cambios significativos entre lunes y martes, al menos acá en el noreste del territorio mexicano. Nos vamos ahora a conocer las temperaturas a detalle en el resto de las ciudades que componen nuestro país. Por ejemplo, en Ciudad Juárez, Chihuahua, esta mañana, por supuesto, amanecemos con temperaturas bastante frías, tres graditos esta mañana en Juárez, tres graditos también en Chihuahua, ya por la tarde entre diecisiete y veinte grados nuestras máximas allá en Chihuahua. Hermosillo, Sonora, siete, la mínima esta mañana, la máxima llega a los veinticuatro, Mazatlán, Sinaloa, veintisiete grados la máxima, el cielo cerrado, en Guadalajara, Jalisco, ocho, la mínima máxima de veintisiete, Veracruz, veinte, la mínima máxima en veintiséis, Oaxaca, cielo despejado, la máxima llegando a los veintiocho para la península, que es lo que tenemos. Hay ausencia en el pronóstico de lluvia este fin de semana en la península de Yucatán, bastante agradable, fin del clima, las temperaturas máximas entre veinticinco y veintiocho, al noreste del territorio mexicano tendremos nubosidad variable, pero sin pronóstico de lluvia como ya lo veíamos, y nuestras máximas cálidas este fin de semana entre veintidós y veintiocho grados, al menos para hoy viernes. El total de luz solar para hoy será de diez horas con treinta y dos minutos, y la siguiente fase lunar, una luna nueva, quedará a cambio el lunes catorce de diciembre. Hasta aquí con mi reporte, vuelvo más adelante con más información, buenos días.